Música Me muevo, viajes te deparan algo nuevo Soñaba con mi vuelta al ruedo, ahora es lo de menos Hay situaciones que te bajan de tu ego Y por encima de las cosas que me pasen sé que puedo Todos en mi vida me dijeron que no Aprendí a no decirlo, siendo frío me sentía yo Lejos de ese odio que tenemos dentro fluyo Tantos años diseñando letras que ya son como conjuros Me rodeé de lo peor, por eso entiendo quién lo deja Y se vuelve un infeliz sin su pasión Qué casualidad, conmigo no lo has conseguido Porque yo mantengo vivo el brillo, oro si deliro al block Aún voy al tempo del latido, flow resentido Sin ver sentido, describo la situación El precio es el sabor amargo, si me desangro Elevo el rango y arraigo como escritor De acuerdo de cuando quería que pasaran años Le pido perdón al perro que me esté escuchando Si en algo te jode la vida es cuando llegan cambios Pensamos distinto, tal vez estemos madurando Ya con treinta y tantos, brillando y tiritando Normalizándolo y sabiendo que fue un error Nunca importó que menosprecie lo que hacemos Si amamos escribir lo hacemos, dinos tú que no Desde el día uno, cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno, cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno, cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempos con Die, Carpe Die, él solo digo Otro superviviente desde siempre Del desdé, de testé, de usted Sus trabas en mi plan de hacer música Aunque fuera mi plan B Vengo compitiendo más con cada obstáculo Que por la meta lo que pasa es que no estoy ni lamentándolo Pago por masticar dolor La frustración ahí va insuflándolo Si la esperanza es lo primero que se pierde En esto del hip hop que me vas a contar del miedo Perdedor a muerte en los consejos de gente que ni creyó En tus proyectos anda y ni creyó Viaje en un vagón de tren con tal tándem letal de Mis ilusiones que tal vez me avancen en Un sendero perenne, ERN y Robren En el sender, zenith que venden Desde el primer CD hasta el último al irto no ceden Que queden plebes viendo tele Que tiempo no pienso conceder Ni agente de la OCD Pocos valen más que el último papel de tu librillo 12B Vive en un 12B Niego y no hay miedo a besar suelos Y del golpe remoto hacia el cielo Pídelo, nos vemos las caras para joderlo to' Especialista en hacer florecer mi perversión Al final le tengo aversión al calendario ¿Quién si no? Del día uno está el siguiente, muere el punto enorme Desde el día uno cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempos con Die, Calpe Diem Yo lo digo Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!